¿Te da miedo lanzarte a disparar en analógico? ¿Quieres ensayar antes con una cámara digital? Pues hoy te enseño 10 claves para hacerlo. No, no me he pasado el digital. Es que Titi Artisan me ha enviado este 35mm 1.4 completamente manual que me viene al pelo para el vídeo de hoy. Que por cierto me dan libertad absoluta para hablar de él, así que al final del vídeo te contaré qué tal la experiencia. Pero venga, vamos con las 10 claves para disparar en analógico con una cámara digital. Y empezamos configurando la cámara. Primero, dispara en RAW. ¿Cómo? ¿Ha dicho en RAW? Sí, he dicho en RAW. Mucha gente asocia el analógico con disparar en JPG o con usar las famosas recetas de Fuji. Eso sería como disparar con diapositiva, que no es lo habitual. Lo habitual en analógico lo que hace todo el mundo es disparar película negativa. Y resumiendo mucho, un archivo RAW no es más que replicar un negativo. Un RAW es la versión digital de un negativo de toda la vida. Segundo, nada de pantallas. No existen las pantallas en analógico. De hecho, para no tener la tentación de usarla, te recomiendo que la tapes completamente como he hecho yo. Tercero, cuidado con las sin espejo. Lo ideal es que uses una reflex. Pero si tu cámara es sin espejo, quita todos los ajustes de la pantalla. Deja solo y únicamente el fotómetro, el valor de apertura y la velocidad de obturación. No necesitas más y además es lo máximo que vas a encontrar con mucha suerte en una cámara analógica clásica. Desactiva también la previsualización de exposición y temperatura de color y todo este tipo de ayudas. Un visor de una cámara analógica clásica no es una pantalla. Solo verás la imagen real que tienes delante tuya. Cuarto, elige un ISO. En analógico no puedes cambiar al ISO. El ISO lo determina el carrete que eliges. Yo te recomiendo usar ISO 400 ya que es el ISO que mejor se adapta a todas las situaciones. Tanto en pleno sol como en sombras. Quinto, usa algún tipo de medición central. Muchas cámaras antiguas solo disponen de medición central si tienen fotómetro. Así que vete acostumbrando a la medición central. Y con esto ya estamos listos para disparar. Así que vamos con la sexta clave. Todo en manual, aunque existen muchísimas cámaras analógicas con automatismos como esta Contax, por ejemplo. Aprovecha y dispara en manual. Tu ISO es fijo, así que es muy fácil. Solo tienes que ajustar apertura y velocidad de obturación. En cuanto al objetivo, busca algo como este DT Artisan que es 100% manual. Séptimo, usa Sunny 16 e hiperfocal. Te dije antes que usaras algún tipo de medición central, ¿verdad? Pues olvídalo, prueba el Sunny 16, es la ocasión perfecta. En analógico es súper fácil, porque tu ISO es fijo, no lo vas a cambiar. En cuanto a enfocar, hazlo a mano, sin ayudas de cámara, confía en tu ojo. Y sobre todo, aprende a usar la hiperfocal o a enfocar por zonas. Y si no sabes cómo va todo esto, apúntate al club analógico, que allí te vas a encontrar un curso entero donde hablo de cómo disparar con todas estas técnicas y mucho más. Octavo, usa el obturador mecánico. Las cámaras analógicas no tienen el obturador electrónico. De hecho, no suelen pasar de velocidades de obturación como 1.2000 o 1.4000, las más modernas. Prueba de disparar a 1.500 o 1.000 con máximo. Noveno, por supuesto, no revises las fotos. Cuando disparas en analógico no puedes ver las fotografías. Así que, prohibido terminantemente revisar tus fotos. Y por último, décimo, limita tus disparos. Un carrete de 35 solo tiene 36 fotos. Imponte un límite de uno o de dos carretes. Te va a ayudar a descubrir que 36 fotos no son tan poquitas como pensabas. Si eres capaz de dominar tu cámara usándola de esta forma, no tengas ningún miedo de disparar con cualquier cámara analógica de 35 milímetros. Que, por cierto, ¿te gustaría ver cómo edito todas estas fotos para que parezcan analógicas? Pues suscríbete al canal y dale a la campanita para enterarte del próximo vídeo. Y hasta aquí con las claves. Como te prometí, toca revisar las fotos y hablar un poquito de este TT Artisan 35mm 1.4 tan tentador. He estado grabando una review en profundidad haciendo pruebas de nitidez, viñeteo y todo este tipo de cosas. Pero me estaba quedando un vídeo insumable, aburridísimo. Además, ya hay un montón de vídeos analizando técnicamente este objetivo, como este que te dejaré por aquí arriba, por ejemplo. Yo he decidido centrarme en lo que no he visto en otros vídeos, que es una prueba de campo real. Más de 5 horas disparando en una situación real con este objetivo, una romería. Más de 5 horas disparando en una situación real. ¿Puedo hacer un recatito? Una, a la de dos y a la de tres. Gracias. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sinma! ¡Muchas gracias de verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!